¿Qué es el hospital Favaloro? Tomy tiene desinercia tipo 1 y megacolon. Esto le dificulta problemas en el intestino que no puede hacer su vida habitual. Dicen que con las sesiones de BioFEDAC, él va a poder recuperar el funcionamiento bien del intestino, que es que no le funciona casi la mitad del intestino, es lo que nos podía explicar el médico. Bueno, el tratamiento es muy caro, tenemos que juntar casi un millón de pesos, porque Tomy no cuenta con el certificado de discapacidad, y entre los gastos del hospital y el resto, que es todo el hotel y la estadía, se tiene que juntar casi el millón de pesos y nosotros no contamos con ese dinero. El tratamiento tendríamos que estar viajando, nos explica el médico, un viernes se hace una primera sesión, tiene un descanso sábado y domingo, lunes de vuelta y así sucesivamente tres semanas más. Con eso tratan de llegar a que se solucione. Bueno, el médico nos garantiza que con seis sesiones él va a estar mejor, va a estar bien. Fue algo que no puedo creer que ya se va a terminar. ¿Lo esperabas tener un resultado positivo? Sí, lo esperaba. ¿Y cómo viviste todos estos años? ¿Cómo viví todos los años? Sí, y es como que a veces hacíamos viaje o hacíamos tratamiento acá en Bahía. Mi hermano me explicaba que 5.000 personas que nos puedan comprar una rifa de 200 pesos llegamos al monto de la plata, no es tanto. Así, consiguiendo esas 5.000 personas es una rifita de 200 pesos y llegamos.